Con base en un decreto de la época del porfiriato, la Fiscalía General de la República busca apropiarse de varios inmuebles en Santa Fe sin pagar ni un solo peso de indemnización. Así lo dio a conocer el diario Reforma, desatando críticas en redes sociales en contra del fiscal Alejandro Gertz Manero y la 4T. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.